Muchas gracias, señora Presidenta. Hay cosas que nunca decepcionan. Mezclar hoy esta crisis con el camarada Stalin me parece absolutamente demencial. Hoy, en esta crisis del coronavirus, tengo una sensación extraña. No sé si debería estar aquí. Sí, pero sabiendo que hoy hay millones de españoles trabajando para todos, cuidándonos, he creído que mi sitio también era este. En los años que llevo aquí, he visto dos maneras de afrontar las dos grandes crisis. Hace ocho años, cuando entré en este Parlamento, voté un no rotundo a un presidente que afrontó la crisis, salvando a los bancos, haciendo una reforma laboral para que pudieran echar trabajadores y descargando todo el peso de la crisis en los más débiles. Por eso, nuestro no fue rotundo. Y dimos nuestro voto, que fue decisivo, uno de los dos que fue decisivo para que el señor Sánchez fuera presidente, porque esperábamos que esta nueva crisis se afrontara de manera diferente. Y estamos de acuerdo en cómo se está afrontando. Compartimos las medidas que se han tomado y no escucharán en este momento críticas por parte de Compromís. Entendemos que son momentos de sumar, de arrimar el hombro y, sobre todo, de aprender. De aprender de los aciertos que se están teniendo y de los errores que, sin duda, también se están teniendo. Desde Compromís queremos remarcar o apuntar algunas de las cosas que para nosotros también serían importantes, si no hoy, si en los próximos días, porque la situación cambia día a día y, por supuesto, que tendremos que afrontar nuevas medidas. Primero, remarcar la importancia, ya lo sé, es mi tema, pero de una buena financiación autonómica para que nuestras comunidades autónomas puedan atender la sanidad, la educación y los servicios sociales que ahora se ven tan urgentes. Y, en segundo lugar, a este Gobierno progresista le pedimos un poco más de ambición en una financiación excepcional para la red de recursos sociales para que haya una mayor atención y servicios sociales a los mayores, la alimentación para garantizar la alimentación de los niños y niñas de familias que lo están pasando mal, como se está haciendo en la comunidad valenciana. Por favor, que se doten de equipos de protección individual a los servicios sanitarios, esto es absolutamente urgente y que se dé una nueva mirada al tema de los alquileres y al tema de las cuotas de los autónomos. Y, por último, no olvidarnos de nuestra gente, aquella gente que, en muchos casos, tuvo que salir como pasó en aquella crisis y que ahora están fuera del país queriendo retornar y no pueden. Y, por último, dos decepciones. La primera, con la Unión Europea. Se ha comportado como una madastrona que siempre nos exige sacrificios, pero que nunca está a la altura cuando tiene que ser generosa. Y con el Jefe del Estado. Creo que no ha estado a la altura, llega tarde y hoy creo que debería pedirle lo que le van a pedir muchísima gente a las nueve de la noche. Acabo. Acabo con algunos deseos. Cuando todo esto pase, que todos estos aplausos que van a resonar hoy en balcones y en ventanas se conviertan en un refuerzo para nuestra sanidad pública. Se conviertan en denuncias cada vez que alguien tenga la tentación de privatizar un cachito de nuestro estado del bienestar. Que se conviertan en precios justos para nuestros agricultores, ganaderos y pescadores que no vuelvan a vender a precios de pérdidas. Que esto no impida que se trabaje para un sistema de financiación justa que refuerce nuestra sanidad. Por último, que estos aplausos se conviertan en un estado social fuerte que vemos que es el que es capaz de arrimar el hombro y de intentar salvar a todos. Y cuando todo esto pase, que las distancias se conviertan por fin en abrazos y que yo pueda abrazar por fin a mi nieto Maneu. Muchas gracias.